Dime tu nombre y apellido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Gatica. Soy la presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Juan XXIII. ¿Hay muchas actividades en la semana? Gracias a Dios se incorporaron varios profesores con varias actividades. Tenemos taekwondo, que se va sumando día a día más chicos, lunes y miércoles. Tenemos taller de música para chicos los miércoles. Tenemos yoga los miércoles y jueves. Tenemos zumba lunes y miércoles. Y tenemos taller de recreación infantil también los martes. Muchas actividades. Gracias a Dios se está llenando de gente, se va sumando. Los chicos disfrutan. En este momento está el taller de recreación infantil afuera haciendo actividades por el día de Halloween. Bien, tengo entendido que el año próximo van a cumplir un nuevo aniversario. El 30 de marzo es el aniversario de la Sociedad de Fomento. Y bueno, como por cuestiones de organización no pudimos organizar nada para el fin de año. Vamos a ver si recibimos el año con este nuevo aniversario. Abriendo las puertas para todos, ya que pudimos ampliar el salón, vamos a poder incorporar más gente. Y bueno, vamos a cumplir ya llegando a las 40 casi. La idea también es poder terminar una parte del techo que le falta. Sí, nosotros empezamos en mayo, que hicimos una venta del ocro, con la idea de ampliar el salón. Donde se tiró abajo una pared, donde era la antigua cocina, una capacidad para casi 30 personas más. Al tirar esa pared, con un entretecho que había, descubrimos que las chapas no estaban en buenas condiciones, así que tuvimos que poner membrana. Ahora vamos por el durlo y después, bueno, la pintura de todo el salón. Bueno, tuvimos una ayuda de la municipalidad, un subsidio, donde bueno, pensamos gastarlo en pintura, pero tuvimos otros pequeños gastos de arreglos, así que bueno, ahora tendremos que hacer por la pintura de nuevo. Pero si Dios quiere, ya para fin de año estaría terminada. Gracias. ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? Yo soy Victoria Cianci, también soy miembro de la comisión. No, te quería preguntar, ¿cómo hacen para recaudar, para mantener estas instalaciones tan grandes? Bueno, nosotros tenemos el salón para alquileres, que se alquila más que nada los fines de semana. Y después, hacemos mucho lo que es eventos. La mayoría de los eventos que hacemos son bingos, peñas. Me han dicho que la fiesta de fin de año no la pueden hacer porque tienen todo alquilado, ¿es cierto? Todo, todo alquilado está, sí. Es más, tenemos alquilado hasta el 23 de diciembre. Mucho. Sí, y bueno, las fiestas no, 24 y 31 no, por una cuestión de que después nadie puede venir a abrir. Y ya arrancamos con los alquileres en enero y febrero también, así que ya está todo. Bueno, traten de no alquilar la fecha del aniversario. Vamos a tratar. Van a tratar. Bueno, con ese dinero, digo, pueden mantener las instalaciones. Sí, sí. Los gastos, los mayores gastos, sí. Después, bueno, tratamos de que colaboren todos los que quieran. ¿Colaboran los vecinos con la Sociedad de Fomento? Sí. Es un sí dudoso. Y sí, lo que pasa es que hay vecinos que colaboran y hay vecinos que rompen, mucho rompen. Pero sí, colaboren. Bien. ¿Han sufrido algún robo últimamente? ¿Algún hecho de adictivo? No. No, el robo no. No, vinieron, vinimos una vez y nos habían forzado una ventana. El viernes vinimos a la noche y ya nos habían levantado una chapa. Entonces, es maldad lo que hay, no es que hay robo. Hay maldad. Por eso te digo que los vecinos a veces colaboran y a veces rompen. Por último, te quiero preguntar, ¿cómo está el barrio en general? Y el barrio está igual que siempre. ¿Se hacen asfaltos, se hacen obras? ¿Qué ves? Estamos esperando. Hay que esperar, todo hay que esperar. Pero la verdad es que muy poco se ve. Y los vecinos también tienen eso de que no ven, entonces no ayudan. Y se quejan y se quejan. Y nosotros nos quejamos, pero hay que esperar. Y tu opinión para finalizar del barrio, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión te ves? Mira, de parte del municipio, en cuanto a la calle y a los arreglos, muy poco se ve. La mayor prioridad acá son las calles, porque tanto las de tierra como las de asfalto ya están intransitables. Podrás ver en la entrada sobre Galvez, donde doble el colectivo, hay un pozo que te caes adentro, ya de los dos lados. Precisamos bocas de tormenta, que se asfalta la tapa, hay un caño roto sobre el repeto, hay reclamos hechos, notas presentadas. En las calles de tierra, los días de lluvia, imposible que te entre un auto. Eso de toda la vida. Eso de toda la vida. En Luján en línea salió, yo lo vi, lo publiqué también en la página de Facebook que tenemos, la Sociedad Fomento, que es Sociedad Fomento Juan XXIII, sin el D. Que a partir del 27 iban a empezar las obras acá en el barrio. Bueno, estamos a 31. Yo no vi ninguna máquina. Tengo la esperanza de que pueda llegar a pasar. Sí, estoy contenta porque se acercó un grupo de vecinos, nada que ver del municipio, un grupo de vecinos el fin de semana. Se armaron entre ellos, mandaron una publicación en Facebook, se juntaron, empezaron a cortar el pasto de la plaza, se organizaron. También la municipalidad nos dijo que iba a tratar de conseguirnos el combustible para cortar y mantener la plaza, ya que no pertenece a la Sociedad Fomento, es de porques y paseos, pero bueno, ya que hacemos la gauchada, se la mantenemos, pero ayudanos. Bueno, estamos esperando el combustible. Estos vecinos, bueno, de sus bolsillos pusieron la nafta, pusieron las máquinas y pudieron cortar el pasto de la plaza. O sea, todo es gasto y todos juntos no podemos. No puedo salir con una carretilla a rellenar las calles de tierra, eso sí, del municipio. Pero bueno, notas se presentaron y estamos a la espera.